Música Venimos con una agenda bastante cargadita, ya empezamos el fin de semana pasado con las chicas, con Lunapar representándonos en la Copa Argentina, donde logró un tercer puesto, una vara menos vencida, perdió la semifinal ahí, sobre la hora le empataron el partido y perdió por penales, pero bueno, sabíamos que estaban a la altura de la circunstancia y deberían haber sido finalistas, pero contentos también con esa representación, contentos con la representación de Cruz del Sur, también en femenino, en fútbol de campo, jugando el primer torneo federal amateur en la ciudad de Zapala, y este fin de semana sigue la agenda con el viaje de los chicos de Buri Club y de estudiantes en Sub-17 que van a jugar el Patagónico a Río Turbio, salieron esta mañana, y acá en Bariloche, para no ser menos, tenemos la eliminatoria de la Liga Nacional, del Torneo Nacional del Consejo, donde nos va a representar San Esteban, Alborada ya está clasificado por haber sido el mejor equipo del interior en la edición pasada de la Liga Nacional, y así que vamos a organizar acá un triangular, donde viene un equipo de Madrid y un equipo de Gobernador Costa a enfrentar a San Esteban, esperando que sea un resultado positivo también para el Santo, y aprovechamos la oportunidad para meter un pasito más de lo que es el proyecto de evolución futsal, donde van a estar disputando dos cuadrangulares en 2015 y 2011, o sea, en Sub-15 y Sub-13, con equipos de Esquel, de Villa de la Costura, y bueno, hay alguna invitación especial que hay por ahí, todo organizado en el Gimnasio Municipal 3, en el Alberto Icares, y con un fin benéfico también, que tiene que ver con apoyar un poco a los centros de abuelos, sabemos que hoy la situación de los jubilados es una situación compleja, así que todo lo que se recaude en este evento, en concepto de entrada y de bufé, salvando los gastos, va a ser destinado a la compra de medicamentos para los centros de abuelos de Bariloche. ¿Cómo son los horarios, o desde qué horario empieza? ¿Y es sábado y domingo, o solo un diario? No, es sábado y domingo, el viernes a la tarde y noche estaremos recibiendo las delegaciones y ya el sábado a la mañana tempranito empezamos con las competencias, primero divisiones inferiores, sábado a la mañana la primera fecha de los cuadrangulares de Sub-15 y Sub-13, al mediodía la primera fecha de primera división, el sábado a la tarde a la segunda fecha y el domingo a la mañana a la tercera y última fecha, así que calculo que 4 o 5 de la tarde estaremos con el cierre de este evento. Nadie te da más plata que Rapicuotas. Si no te alcanzan 3, ahora podés sacar un préstamo de hasta 4 millones de pesos y lo empezás a pagar en 90 días. Escribinos por Whatsapp al 221-600-7274, lo acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Encontranos en Armiento, esquina San Luis y Coronel Godoy E, número 496 Neuquén. Encontranos en Honduras 1060, Centenario. Encontranos en Oneri, esquina Fañano, Bariloche. General Roca, número 775, Cipolletti. Tucumán 451, General Roca. Italia 47, Villa Regina. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promocionalidad para clientes con 3 préstamos vigentes.